Volvió el Pilsenrock Este año te vas en el ómnibus de las bandas O podés vivir el backstage desde acá O te podés ir a España con los buitres Enterate como en Pilsenrock.com.uy o al 237.12 Este año viví el Pilsenrock desde adentro 8 y 9 de octubre, Durazno Presentan ANSEL, Intendencia Municipal de Durazno Apoya Radio Futura